Gracias, señor presidente. Uno de los objetivos de la Ley Federal de Competencia Económica que hoy se discute es el de promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica. Así lo señala el artículo primero. Sin embargo, en la lectura del articulado encontramos algunas disposiciones que resultan muy preocupantes. Y es el caso del artículo 55, que al referirse a las prácticas monopólicas relativas, les quita el carácter de ilícito a esas prácticas francamente delictivas, si el agente económico que está cometiendo la falla demuestra que con eso se gana eficiencia y mejora el bienestar de los consumidores. Ese artículo, que por sí mismo anula las disposiciones contra las prácticas monopólicas relativas, es un elogio a las políticas que sólo pueden desarrollar los grandes monopolios y deja en una gran vulnerabilidad a las micro y pequeñas empresas e incluso pone en grave riesgo a las empresas productivas del Estado en las que se transformarán Pemex y la CFE, como consecuencia de la reforma energética recién aprobada el año pasado. Tal como está la redacción, los legisladores estaríamos demostrando nuestra ignorancia respecto a las prácticas puestas en marcha a lo largo de la historia, de castigar los precios para desplazar al competidor y ganar mercados. Pero la misma historia ha demostrado que una vez que se destruye el competidor, la empresa monopólica sube los precios y se convierte en un factor que encarece los bienes y servicios e impone sus estrategias. Por eso propongo modificar totalmente el artículo 55 de la Ley Federal de Competencia Económica para que diga, artículo 55, si son demostrados los supuestos del artículo 54 o del artículo 56, las prácticas serán ilícitas y se sancionará conforme lo determine la ley. Esto para que no deje ningún espacio a los atenuantes incluidos en la redacción actual. Con respecto a la reserva que presento al artículo 254 bis, me parece también que es de llamar nuestra atención porque es la base a partir de la cual se desarrolla la normatividad en contra de las prácticas monopólicas absolutas. Propongo una modificación al artículo 254 bis, incluido en el dictamen, donde la redacción de la fracción primera, que es delito, no sólo el control que ejercen algunos agentes económicos para elevar los precios y obtener ganancias extraordinarias. Me parece que podemos puntualizar el delito y aprovechar una posición dominante para bajar los precios con el propósito de desplazar a la competencia de los mercados que lo dominan. Entonces, con esta modificación del artículo 55 y 254, nosotros en verdad pudiéramos tener con esta ley de competencia económica una prohibición, las medidas pertinentes para que no puedan existir más monopolios en nuestro país y que esa es una práctica común en nuestro país. Sería eso, diputado presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Bautista Bravo. Procede a la Secretaría a consultar a la Asamblea. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales.